¡Vamos a las palmas chicos, vengan! El mundo entero a su templo, te encontrarás con el viento Tu saber bien madurado, serás cuando has pronunciado La frase justa de ejemplo ¡Sí señor! Dejar un rastro en la vida, sobre tensiones del hombre Si no al hora aunque su nombre quede en el tiempo grabado Porque solo he edificado un rancho de panca y adobe Claro que panca y adobe, en un especial momento Constituye un fundamento dentro de la construcción No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos ¡Segúntale más! Adentro, hay que hacer el bordo prolijo en el mantel de la vida Pero no para la esquiva y después en el lo guardado Amante y almidonao, prefiero aquel con comida La vida en la gran escuela, en el aula del saber No te vayas a sorprender, que de un árbol bien nacido Salga a los gatos torcidos, pues ya doblaba al crecer No vale la ostentación, la arrogancia desmedida La razón bien entendida del hombre mejor pensado Y después que se ha adentrado recién buscan la salida Tenés más el relativo, a pesar de otro criterio No le busques el remedio, porque el que vive este mal No hallará la paz total ni la paz del cementerio